... Toda Europa celebró ayer las elecciones al Parlamento Europeo, unas elecciones que, según el Tratado de Lisboa, van a conferir más competencias a este órgano, entre ellas, incluso, la elección del presidente de la Comisión Europea. En España ha supuesto un fuerte varapalo para el bipartidismo, para ese dominio incesante desde prácticamente el año 77, también con diferentes denominaciones, que dos grandes fuerzas políticas han venido detentando en todos los órganos de poder de la democracia española. Bueno, para nosotros, para Telek, es un motivo de orgullo y satisfacción que una fuerza política que ha nacido prácticamente en estos platós y encabezada por un compañero y buen amigo, como es Pablo Iglesias, haya obtenido 1.245.000 votos, mientras que los dos grandes partidos, PSOE y Partido Popular, han perdido desde el año 2009 la friolera de 5 millones de votos, sumando las pérdidas de ambos. Bueno, ayer estuvimos con Pablo Iglesias, que ya estaba muy confiado, decía que no se conformaba ni con uno, ni con dos, ni con tres. Aquí en Vallecas, en su barrio, votó Pablo en el Instituto Tirso de Molina y estuvimos con él ayer por la mañana. Bueno, se me acaba de llamar mi hija ahora, que está mal. Bueno, muchachos, buen día. Gracias. Buenas tardes. Pablo, ¿qué esperas de estas elecciones? Bueno, estamos viendo muchísima ilusión y la ilusión ha sido siempre el motor de los cambios sociales. Yo creo que está me hecho a ver una gran sorpresa. ¿Qué es lo que espera tu partido? Nadie esperaba que hace cuatro años estuviéramos en este punto. Ahora todos nos tienen en cuenta y no renunciamos a nada. Como te decía, hay una gran ilusión que se está movilizando. Hay mucha gente que nos dice desde el 82 no tenía la ilusión que tengo hoy para votar y estoy convencido que esta noche empieza un cambio en nuestro país que es necesario. Empieza lo nuevo y termina lo viejo. ¿Y sobre la ascepción que se espera que vaya a haber? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Desde luego la ascención revela desafección política y cansancio respecto a una casta que nos gobierna, una casta que no son más que mayordomos de los ricos en lugar de carteros de los ciudadanos, que es lo que deberían ser. Esperamos que ese hastío y que esa desafección se traduzca en un pacto democrático para construir un país decente, para defender la soberanía y para defender los derechos sociales. En clave europea, la ascención y la ilusión de nuevas formaciones, ¿cómo lo interpretas? Bueno, hay una crisis de régimen. La crisis económica se convirtió en una crisis política y nosotros juzgamos que hay una crisis de régimen. Hay un modelo que se acaba, un modelo viejo que está representado por caras viejas y por viejas formas de hacer política. Y para defender el futuro de nuestros hijos, precisamente porque respetamos mucho a nuestros padres y madres, a nuestros abuelos y abuelas que gracias a su trabajo y a su esfuerzo nos dieron los derechos sociales, estamos obligados a que ese cambio se produzca. El hecho de que estén emergiendo nuevos fenómenos políticos, yo creo que responde en buena medida al cansancio de buena parte de la gente que está harta de que estén mandando en última instancia a agentes serviles, a los poderes económicos que gobiernan en contra de la mayoría de los ciudadanos. ¿El modelo de Unión Europea tú crees que va a quedar tocado si se produce una extensión muy significativa? Desde luego toca cambiarlo. Tenemos una institucionalidad europea al servicio de los bancos y no al servicio de los ciudadanos. A mí no se me olvida que el Banco Central Europeo, que controla la política monetaria, no responde a ninguna institución democrática y está presidido por el que fuera representante de Goldman Sachs para Europa, el señor Mario Draghi, famoso por asesorar a Lucas Papademos, presidente del Banco Central de Grecia, para falsear la contabilidad. ¿Y qué decide el señor Durao Barroso, propuesto por Tony Blair como presidente de la Comisión Europea, después de haber destrozado económicamente Portugal y haber sido un anfitrión de la foto de la vergüenza en las Azores? Hay que cambiar la institucionalidad europea. Queremos una Europa a favor de los ciudadanos y no una Europa a favor de los poderes financieros y los bancos alemanes. Al menos un escaño. No sé si le esperabais eso o no le esperabais. Hay encuestas que dan uno, otras que dan dos, otras que dan tres. No nos conformamos ni con uno, ni con dos, ni con tres. Las urnas están abiertas el día de hoy y vamos a ver lo que ocurra. ¿Abiertos también a generar? Habrá que discutirlo y habrá que plantearlo a partir del 26. Ahora solamente estamos pensando en el día de hoy. A vosotros. El comienzo de un cambio, de una nueva hora, sin duda, pero eso no tiene que hacernos perder unas causas que están siempre ahí y que no podemos olvidarla. Es más, cuando hay más acontecimientos tenemos que salir también en un avance informativo para que no nos olvidemos de alguna de estas causas. Una de ellas es el Sáhara y desde luego en Teleca no nos olvidamos. Hace poco estuvo una joven cineasta saharaui Baba Hameida a presentar una película que iba a presentar al Festival Internacional del Sáhara. Hoy nos visitan dos amigos y compañeros, Limán Boisa, que es escritor, y Ricardo Gómez, que es también escritor, y ambos son de la Asociación de Escritores Pro Sáhara, Búbixer. Bueno, vienen por un lado a presentarnos la asociación, también a hablarnos de este libro que ha escrito Limán Boisa, con prólogo de Javier Reverte, y también a recordarnos el Sáhara, la situación que tiene este pueblo, al cual una dictadura muribunda se entregó atado de pies y manos, en este caso a Marruecos. Bueno, primero vamos a hablar de la asociación donde Ricardo es vicepresidente, que es un proyecto que trata de llevar la lectura, los libros, a los campamentos del Sáhara, a través de bibliobuses y también de bibliotecas. Bueno, cuéntanos, Ricardo, cómo nació este proyecto, esta idea. Bueno, como todas las grandes cosas, nació de algo muy pequeño. Bueno, desde hace tiempo un grupo de escritores que hemos viajado en alguna ocasión por el Sáhara, conscientes de la situación que había allí, es decir, de que los saharauis ya sabemos que están olvidados efectivamente en el desierto, que fueron abandonados por España y que sin embargo mantienen el español como segunda lengua, caímos en la cuenta de que, si bien el español era mantenido, se hacía de una forma muy precaria en las escuelas. Entonces, una primera idea fue la de cómo llevar libros, cómo llevar la lectura a los campamentos de refugiados. Por una de estas circunstancias afortunadas, en uno de los encuentros que hubo en un sitio, en un colegio en Marín, hablando con un grupo de niños, pensaron que si a los pueblos de Galicia llegan bibliobuses, ¿por qué no iban a llegar bibliobuses también hasta el Sáhara? Bueno, nos pusimos con esa idea manos a la obra, pusimos en marcha un servicio, en principio, de elección de libros, porque no se trataba de llevar cualquier libro a los campamentos, sino de llevar libros de calidad y libros que pudieran leerse allí. Hubo una solicitud a distintas editoriales españolas para que nos regalasen libros de una lista muy amplia y las editoriales, en general, respondieron magníficamente. El gobierno vasco nos hizo una donación de un camión y como resultado de ello, al cabo de un tiempo, salió el primer bibliobús hacia los campamentos saharauis. Ahora ya tenéis tres bibliobuses, si no me equivoco. En este momento, efectivamente, tenemos tres bibliobuses y hemos construido dos bibliotecas fijas. La población saharaui se distribuye en cinco wilayas, cinco campamentos distintos, y la idea es que cada uno de los campamentos tenga su bibliobús y tenga su biblioteca. En este momento, efectivamente, tenemos dos bibliotecas fijas, tres bibliobuses. El año que viene queremos construir la tercera biblioteca y, al año siguiente, o si podemos, el año próximo, llevar el cuarto bibliobús para, posteriormente, construir la siguiente biblioteca. Siempre con el ánimo también de fomentar el uso y el conocimiento de la segunda lengua del pueblo saharaui, que es el castellano. Por supuesto, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que nuestro propósito no es fomentar el español. Es decir, el fomentar el español es una consecuencia de lo que se trata, es de que los niños tengan oportunidades de leer. Es verdad que durante un tiempo la selección de libros que nosotros podemos hacer ha sido una selección de libros en español, fundamentalmente, pero hemos movilizado, hemos conseguido movilizar también dentro del Sáhara a maestros, a los bibliotecarios formados, porque hay que tener en cuenta que el proyecto no se trata solamente de llevar libros, sino de formar a los saharauis, a maestros y animadores de la lectura, para que ellos sean capaces de gestionar las bibliotecas. Es decir, nuestro propósito es llevar libros y formación. Entonces, estos maestros y estos bibliotecarios han conseguido durante este tiempo que Argelia done libros en árabe. Con lo cual, en este momento, en las bibliotecas hay libros en español y libros en árabe también. Fenomenal. Bueno, también Limán Boisa participa dentro de esta asociación. Además, él es escritor, es poeta, y ha escrito, ha publicado recientemente este libro, Ritos de Jaime, que es un libro de poesía, que lo ha editado también una editorial ligada a la asociación, Ediciones Boviser, lo ha prorrogado Javier Reverte, y te han definido como un poco, como si te hubieses inventado un nuevo género, que es la antipoesía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O antropoesía, una mezcla de poesía y antropología. Y antropología. Bueno, realmente también el libro viene consecuencia del proyecto, ¿no? O es un apartado del proyecto, ¿no? Como ha dicho Ricardo, no solo que lean español, árabe, incluso cualquier otra lengua, y que tengan esa posibilidad, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Como cualquier biblioteca aquí, pero trasladándolo a la situación de un campo de refugiados, sino también que los escritores saharauis que escriben en castellano puedan ser leídos no solo en España, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Y el proyecto Boucher trabaja para que los escritores saharauis también se les publiquen libros. Y el primer libro que se ha editado, y para eso hemos creado una editorial, edición de Boucher, es Ritos de Jaime. Como veis, es un libro de primerísima calidad, ¿no? Muy mimado, con tapadura, de verdad. Todo el amor y el cariño ha sido volcado en este libro, porque es el espíritu de todos, nosotros decimos los bubucheros y los bubucheros, es decir, los voluntarios, los socios de la asociación, todos se han volcado para que este libro tenga la mejor calidad, ¿no? Tanto en contenido como en diseño, ¿no? Y lo estamos presentando en muchas ciudades, incluso en otros países, se presentó en la Feria de Frankfurt, en Venezuela, en Estados Unidos, se ha traducido por Giulia Maltese, que se va a traducir en italiano también en Italia. Y bueno, mientras más se difunda, estamos también difundiendo el proyecto Boucher, ¿no? Y queremos que sea un proyecto potente y que la gente colabore, ¿no? Es muy modesto, seguimos dando pasos muy pequeños, pero vamos hacia ese camino. A nivel personal, para mí ha sido un libro muy difícil de escribir, ¿no? Esta mezcla de la poesía y la antropología costó llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle a los lectores en qué consisten los ritos saharauis? Muchas veces en un poema es muy difícil, ¿no? Se puede ver a través de la poesía, todo eso. Claro, entonces, la verdad que la poesía, después de terminarse el libro, me he dado cuenta que está abierta para cualquier experimento, ¿no? Siempre que sea un experimento poético y que cuando los lectores lean, vean que de verdad hay poesía, ¿no? Entonces, hay mucha gente, que desgraciadamente no le gusta la poesía, la poesía tiene muy pocos lectores, ¿no? Por eso el libro es un diálogo entre la poesía y la antropología, ¿no? Pero también la gente que no le gusta la poesía puede leer la parte de prosa, que es una prosa muy poética, ¿no? Pero lo ideal es leer el poema, luego leer la descripción antropológica, que es muy breve, y probablemente si vuelves al poema lo verás de otra manera, ¿no? Y el libro está muy abierto, se puede leer desde el principio, desde la mitad, desde el final, ¿no? Y también, entre comillas, es un regalo para muchas personas solidarias que viajan al Sahara y que llegan a conocer nuestra cultura, pero muchas veces de manera muy superficial, por el tiempo que están ahí, y se quedan con muchas dudas. O sea, es una forma de iniciación al Sahara. Exactamente, una manera de entender muchos de nuestros ritos, muchas de nuestra cultura, que muchas veces la gente no le da tiempo para profundizar a mí, por el problema del idioma, lógicamente. Bueno, comentabas que se está traduciendo, que se está difundiendo, y bueno, me imagino que esto forma parte de una manera importante también de los proyectos de la asociación, ¿no? Que necesitará también apoyo para seguir desarrollando, publicando libros, como el de Limano, o también toda esta tarea de divulgación, de iniciación a la lectura que estáis desarrollando. ¿Cómo la gente puede también participar en...? Bueno, puede participar de muchas maneras. La asociación es un proyecto... ¿Qué para solidarizarse, no? Solidarizarse, de muchas maneras. De hecho, esta asociación empezó a crecer a partir de un grupo muy reducido de personas. Nos transformamos en asociación sencillamente por una cuestión jurídica, porque claro, en el momento en que uno empieza a mover dinero, además dinero no nuestro, sino dinero que va al Sahara, eso supone una complicación personal. Y la idea es, por un lado, obtener fondos, y por otro lado, el que haya personas que sean capaces de solidarizarse con los trabajos. Hay que tener en cuenta que al Sahara, y a través del proyecto Búbiser, han viajado autores, editores, cuentacuentos, animadores, cineastas... Cada uno se paga su viaje. La asociación no paga absolutamente a nadie el viaje. Todos los fondos que se obtienen, se obtienen para pagar al personal que está allí trabajando, que en este momento hay 11 personas y habrá 12 el año que viene. Y entonces, la solidaridad directa, tanto formando parte de equipos de bibliotecarios, como de formadores, como de difusores, como socios que aportan una cantidad variable al cabo del año, como la venta en ocasiones de camisetas o de los propios libros, son los que generan los fondos. Efectivamente, como decía Limán, y puesto que esto es una asociación de escritores en un sentido amplio, porque participamos escritores, profesores, bibliotecarios y personas de toda condición, muchos profesionales de otros ámbitos, la idea es que los libros sirvan para obtener fondos, para difundir la causa y al mismo tiempo para llamar a otros libros. Es decir, la idea que tenemos es seguir editando libros en este sentido. Bueno, Limán, hablabas de que tiene dos partes el libro, la parte antropológica, la parte poética, la parte antropológica, aquellos que, por ejemplo, vayan de nuestro país al Sáhara, que nunca lo hayan visitado, ¿qué pueblo se van a encontrar? Bueno, en principio, se encuentran un pueblo muy generoso, muy abierto, como la condición de un pueblo que ha vivido en un territorio, ha vivido de manera nómada y el nómada por naturaleza y especialmente el desierto siempre está abierto al viajero que viene. Los saharauis siempre dicen que al viajero no se le pide, no se le pregunta cuánto tiempo ha estado fuera, sino qué trae. Y lo que deseaban siempre antiguamente los saharauis es que el viajero traiga información, porque era muy vital para la supervivencia. Que el viajero traiga curiosidad y que todo lo que ha visto en el camino lo pueda dar a la gente que está en una jaima, un freak, en un campamento. Y a cambio, los saharauis lo reciben, no importa que sea extranjero, que no hable su lengua, que no sea su religión, incluso no importa que sea un enemigo, mientras está en la jaima su huésped y se le trata de la mejor manera. Entonces, en esa llegada a la jaima hay un intercambio. Nosotros, muchos extranjeros, especialmente españoles, cuando van allá nos preguntan ¿por qué saludáis tanto? Salam aleikum, aleikum besala. A mí surge un diálogo largo, que muchas veces la gente no lo entiende. En el libro se explica muy bien en qué consiste ese rito, pero básicamente es ese intercambio de información. Estás en la jaima y tú como viajero, tú que vienes de fuera, cuando no había tecnología, cuando no había manera de informarse, el viajero traía dónde estaba el pasto, porque si hay un campamento instalado en un lugar aquí, usted le puede dar vida y ellos recoger y trasladarse hacia allá. O en el camino el viajero ha visto un camello perdido, porque cada camello tiene su marca y entonces se puede saber a qué pertenece. Y probablemente a esa jaima donde usted acaba de llegar se le ha perdido un camello y usted lo ha visto en el camino, entonces puede informarles de que está en tal lugar. Pero no solo información, sino lo más precisa y detallada posible. Si hay pasto, qué tipo de pasto, dónde, qué cantidad, lo que se exige ahora un periodista, más o menos que esté documentado, pues eso es lo que los saharabis siempre han exigido al viajero, y por eso a los saharabis le encantan los viajeros curiosos que preguntan, que informan. Esa es parte de la cultura saharabica. Entonces, todo eso se desarrolla dentro de la jaima, por el saludo y muchos otros ritos que por eso hemos titulado el libro Ritos de Jaima. En la jaima ocurre el saludo, pero en la jaima también está el nacimiento, el bautizo, que nosotros hay que exponerle a una persona el nombre. Se celebra el séptimo día y la familia, generalmente las mujeres, se reúnen y eligen un nombre al azar. En vez de llamarle Paco, pues, tu mamá con su amiga familiar, pues eligen. Ponen nombres que son los nombres de los padres o de los tíos o de los abuelos aquí en España. Ahí tienen opciones. La familia efectivamente puede elegir una, puede, si alguien ha soñado que los saharabis les gusta el sueño, lo interpretan. Si una mujer está embarazada y viene la vecina o familia y dice, he soñado que has tenido un niño que se llama Ali y nace un niño pues automáticamente le ponen el nombre. Pero lo general, lo más común es al azar. Eligen siete nombres y los tiran tres veces y el que sale pues el niño o la niña se queda con ese nombre que se ha hecho al azar. Así, varios ritos más de lo que hablamos. Hemos hablado de la parte antropológica pero de la parte poética, qué emociones. van a captar cuando estén debajo de ese cielo impresionante en el Sahara. Bueno, eso es lo que yo he intentado transmitir en el libro. Esa emoción en un cielo abierto debajo de la estrella que parece que nos vas a coger. En fin, este pero era el último pero una película sobre el desierto de la vida del cielo porque... Sí, maravillosa, es verdad, esa película fantástica. Bueno, pues todo ese espíritu de nuestra vida, ¿no? Que de alguna manera es también la vida de la humanidad, el respeto a la naturaleza, ¿no? Estar en contacto con ella, ¿no? La armonía, pues todo ese encuentro transmitido en esa película. Y va porque es poeta, si me perdonas, y además modesto. Sí. Yo diré por él, además, que es un recorrido por toda la vida saharaui. Es decir, estos ritos de Jaima afectan desde lo que es la propia Jaima a lo que es la lluvia, lo que es el nacimiento de un niño, efectivamente, ese bautizo, lo que es posteriormente el encuentro con un visitante, ¿verdad? Lo que es la boda, lo que es la despedida de un hijo, lo que es la muerte. Es decir, es un recorrido efectivamente por todos los ritos de Sahara. En ese sentido, como tú decías, es una poesía antropológica. Muy bien, pues, oye, no sé si, ¿cómo contactar con la asociación? Bueno, contactar con la asociación es fácil a través de la página web que es www.bubisher.com o .org. Es fácil contactar con nosotros, ofrecerse, cada cual sabe hacer algo, ¿verdad? Y puede colaborar con nosotros, o los saharauis, fundamentalmente, en ese sentido. Oye, muchas gracias. Aquí está el libro, Ritor de Jaima, de Limán Boisa, que es una iniciativa, bueno, no está publicado, editado por Ediciones Boobiser, que es la asociación de escritores por el Sahara, Boobiser. Una cosa, si alguien desea comprar el libro, tenemos una página web en Facebook dedicada al libro, y también hay ejemplares en, creo que, en Muga, en La Esquina del Zorro, y en Traficar, en Traficar, en Traficar, en Traficar. Están aquí al lado. Nuestras dos librerías, en La Esquina del Zorro. Ya sabéis que decían antes, ¿no? Vallecas, la capital de la alegría, 999 bares y una sola librería. Ahora ya la situación ha cambiado. Ya hay dos. Sí, sí, sí. No, además, hay que tener en cuenta que el libro se está agotando. O sea, estamos pensando ya en hacer la reedición, porque el libro, se tiraron 3.000 ejemplares y se han agotado. Lo cual, para un libro de poesía, es todo un récord. Muchas gracias. Por vuestra visita. Muchas gracias. Y os dejamos por otra cosa que tampoco podemos pasar por alto o dejar que se pudran. Es un asunto que viene del 22 de marzo. Todavía hay dos detenidos por las detenciones que efectuó la policía después de la manifestación. Son Ismael y Miguel. Y el pasado día 22 de mayo se celebró una manifestación en la que se pedía la libertad de estos dos muchachos todavía presos, detenidos. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Bienvenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Bienvenidos por luchar! La lucha es el único camino de Norte a Sur, luchando, creando poder popular. El pasado 22 de marzo las calles de Madrid acogieron a 2 millones de personas de todo el Estado en una manifestación que cualquier persona con un mínimo de humanidad debería secundar. Exigimos una vida digna, trabajo, casa, servicios sociales para todos y todas y el no pago de la deuda. Ir a una manifestación, hacer política en esta pseudo-democracia fascista se convierte en sospechoso o sospechosa. Y por eso no dudaron en lanzar un ejército de policías contra la población civil desarmada justo a la hora en que empezaban los telediarios. Exigimos, además de la destitución de la delegada del gobierno y del jefe de la policía de Madrid, a los que consideramos responsables directos del ataque, así como la dimisión del ministro del Interior. Por eso seguimos organizándonos para tener una vida digna. No es tiempo de lamentos, es tiempo de lucha. Libertad para Miguel e Ismael. De todas las detenciones que se produjeron el 22 de marzo, se han probado malos tratos a los detenidos. De ellos, solo Miguel, de 21 años, ingresó en prisión preventiva, a pesar de contar con arraigo familiar y social y carecer de antecedentes penales. Razones que harían innecesaria una medida tan extrema para garantizar su asistencia al proceso judicial. El argumento de la alarma social generada por este caso, alimentada de manera artificial, parece ser el único motivo que le mantiene en prisión. A pesar de no haber diferencias objetivas entre los delitos que se le imputan con respecto al resto de los acusados en el mismo procedimiento. La historia continúa con una segunda lista de detenciones que formaban parte de la denominada Operación Puma 70, donde más de 10 personas son detenidas y solo ingresa en presión preventiva Ismael, de 18 años, del sur de Madrid. También sin antecedentes penales, que se le mantienen en prisión como mantienen a Miguel, con la falta de concurrencia de los elementos necesarios para justificar una medida de este tipo. Exigimos la libertad inmediata de Miguel e Isma, así como la absolución de todos los detenidos del 22M. ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Y recordad que no estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¿Dónde está esto? ¡La sexta? ¡ allez! ¿Eh? ¿La? ¿La cuatro?